El Departamento de Estudios Hispánicos Si estudios hispánicos se viste de gala para recibir la lectura de este importante texto, yo me he vestido de rojo porque pienso que es el color más apropiado, no sólo para la poética de los zoés, sino para presentar a Luis Rafael Sánchez. Este color tan llamativo y alegre de alguna manera corresponde y homenajea a un escritor que se decidió por una nueva literatura puertorriqueña. Literatura de ruptura que se anuncia en 1960 con la publicación del cuento Aleluya Negra y la representación y publicación de la obra Farsa del Amor Compradito. Posteriormente, en 1966, Sánchez publica su primer libro de cuentos, En Cuerpo de Camisa, que lo sitúa en la generación de escritores latinoamericanos que Ángel Rama llama a los novísimos o de los contestatarios del poder. En 1976 publica su primera y exitosa novela, La Guaracha del Macho Camacho, y luego en 1979 se representa Parábola del Andarín y en 1984 Quíntuples. Si he omitido otros textos de Sánchez, es porque me parece que en cierta medida se alejan de la propuesta literaria que el escritor asume como escritura de ruptura. Su literatura rescata el humor, el humor literario, el humor de la tradición popular de la risa y el humor puertorriqueño del relajo, el chiste y la guachafita. Relabora además el habla puertorriqueña y su discurso literario se matiza de oralidad. Es rescate de lo puertorriqueño, de nuestro humor, de nuestra alegría. Esta propuesta de una nueva escritura no es únicamente una práctica literaria, sino una práctica teórica que se expresa en su discurso ensayístico, sobre todo en los antecedentes del texto que escucharemos hoy. Literatura puertorriqueña y realidad colonial, la generación osea, la fatal melodía del azar donde mi pobre gente se morirá de nada, la pirámide, ensayos todos publicados en el periódico Claridad. Hacia una poética de los zoés expone y define la posición del escritor frente a su propia literatura. Para terminar esta presentación, que en realidad era innecesaria, quisiera destacar algo más. Si me he vestido de rojo, no ha sido solo para celebrar una obra que me avasalla, sino para celebrar al amigo extraordinario que es Luis Rafael Sánchez. Amistad que viene de muchos años y que se ha ido transformando y enriqueciéndose, porque primero fui su alumna, colega y lectora voraz. Luego he sido enamorada de su palabra, de su calidad como ser humano. Y tal vez esto sea lo que más me importe, porque lejos de tener los humos en la cabeza, como sería natural dada su fama y su prestigio, Luis Rafael es un ser tierno y humilde, indignado e implacable, pero siempre generoso. Es un humanista, un verdadero profesor, un amigo entrañable, y no soy yo quien lo afirma, sino todos los que somos sus discípulos y nos honramos con su persona. Gracias, muchas gracias. Es bueno siempre volver a la propia casa. Muchas gracias. El texto que les voy a leer se titula Hacia una poética de los OES, y es uno de los diez ensayos de una extensión razonable que integran mi nuevo libro titulado Puerto Rico para principiantes. El libro recoge diez trabajos inéditos en los que reflexiono sobre lo que es ser puertorriqueño, sobre las pasiones que nominan nuestra existencia como colectividad, la violencia, la sensualidad, el desorden, la intensidad, nuestro desgarramiento colectivo. Parte de ese libro son los ensayos, nuevas canciones festivas, para ser lloradas, No llores por nosotros, Puerto Rico, la chacón, la chacón, oferta de una erótica nacional, menudo o la revolución pubecente, violencia y violación de un mito, el Puerto Rico, edénico, maravilla o el tejido de la literatura. El texto que les leo hoy permanece inédito y lo quiero compartir con todos ustedes. Dice así, ya eran los recuerdos del porvenir, ya eran la constancia de la mediocridad formadora, ya eran los retazos pintorescos de mi educación sentimental. Entonces, atascado en las dudas que sobresaltan la niñez, yo no lo sabía. Entonces, yo solo sabía que a las cinco de la tarde de lunes a viernes comenzaban los deslumbramientos. Y los deslumbramientos salían de una cajita de madera complicada por tubos y botones de la marca Phillips, a la que no había que frotar para que la magia se propagara. Y los deslumbramientos se enmarcaban con golpes musicales de factura apocalíptica y voluntad de estremecer. Golpes musicales que describían mediante las florituras de los violoncelos la pertinaz lluvia nocturna que exigía una tétrica y engolada aclaración del narrador. Era de noche y sin embargo llovía. Golpes musicales que describían mediante el galope de los violines y el trote contrapunteado de las trompetas, las andanzas sigilosas de un asesino contratado a destajo o la agilidad de un vaquero invicto que enlazaba a los ladrones de ganado o la avalancha de las aguas que colocaba en mortal peligro la vida de la muchacha. ¡Ah! a la utopía con riberas de encaje y bucle zapatito rosado y lindo pie que era la muchacha a la geografía exenta de sensualidades que encarnaba la muchacha muchacha librada por el libreto de las blancas colinas y las rosas del pubis de la leche ávida y firme. El primer deslumbramiento el primer embobamiento en aquella sala de vivienda reducida en la urbanización pública Antonio Roig lo conseguía un grito de nítido asombro ¡Mira! ¡Allá en el cielo! El grito suscitaba adivinanzas ¡Es un pájaro! ¡Es un avión! Adivinanzas descartadas por la voz satisfecha y catedrática que corregía ¡No! ¡Es Superman! Y entre la cotidianidad de los vuelos supersónicos y la expresión de los poderes sobrenaturales legados por su planeta Krypton Superman prohijaba a los justos y a los indefensos y a los pobres que vaya usted a saber por qué eran cretinos o se comportaban como tales que vaya usted a saber por qué siempre resultaban mingo ideal de los malos malísimos recuerdo ferozmente auditivo los malos malísimos operaban desde voces rayadas por disonancias macabras que confirmaban su extranjería el mal aquellos años era japonés o alemán y el mal concurría a la acción radial con los ojos rasgados que daban pie al símil como almendras partidas por la mitad y el mal concurría a la acción con dicciones guturales en las que el oyente debía reconocer la presencia enemiga de lo teutón y lo nipón muchos años después cuando mi formación universitaria se convirtió en un carnaval de datos prescindibles y la apropiación de tres o cuatro citas sin tables perfeccionó la lujuria del name dropping por ejemplo Ortega dijo el hombre nace libre y la sociedad lo encadena por ejemplo Shakespeare dijo lo pienso luego soy por ejemplo el marqués de sale dijo nada humano me es ajeno por ejemplo Carlos Marx dijo Dios mío no dije con cuántas salsas espesa el mondongo leí en un ensayo definitivo sobre las indiscreciones del yo alterno que el vuelo de Superman operaba como metáfora hermética de su sexualidad escabrosa yo sodomizable de Superman que en la libertad de los espacios aéreos canturreaba el cuplé tonta tonta pero no tanto como escape lírico a sus ardores de closet queen casi casi asfixiada pero en aquella sala de vivienda reducida en la urbanización pública Antonio Roig aún yo no lo sabía y allí todavía Superman era Superman y reinaba en la tierra y en los cielos como Tarzán reinaba en la selva Superman traído a ustedes amiguitos por la bebida fortaleciente Malta Corona Superman traído a ustedes amiguitos por la bebida fortaleciente Cresto Reforzado Tarzán salvaje noble que recorría la selva sobre el lomo de un elefante a quien le hacía confidencias Tarzán atleta democrático que hacía jogging junto a sus hembras amadas Jane y Chita Tarzán urdido con bíceps y pectorales y presagios de un inevitable Centenford en Playgirl muchos años después cuando el oficio de profesor universitario exigió que me doctorara como prueba absoluta de mi inteligencia relativa leí en un ensayo sobre la quiebra del psicoanálisis que Tarzán andaba tomando de las manos de Jane y de Chita como alegoría visual de su fulminante castración psicológica tímido e inseguro Tarzán que era cero en conjugación gramatical yo querer bañar el río tímido e inseguro Tarzán que era cero en identidad monos descender de mí tímido e inseguro Tarzán debilitado por las hostilidades de una Jane que vivía soltando chispas una Jane que vivía echando candela cuántas veces tendré que corregirte yo soy Jane tú eres Tarzán si serás bestia lampiña y subdesarrollada como decía mi madre pero en aquella sala de vivienda reducida en la urbanización pública Antonio Roy yo no lo sabía y allí todavía Tarzán era el rey de la selva como los tres villalobos eran los reyes de la pradera donde sembraban la justicia con el amén de sus revólveres bravíos hermanos villalobos traídos a ustedes amiguitos por la leche en polvo clean y allí el corsario negro era el as de la espada vengatriz corsario negro espada y venganzas en cantidades industriales traídas a su cuadrante familiar amiguitos por la nutritiva emulsión de Scott y el golpe musical que tematizaba sus aventuras opacaba el sonido metálico del espadeo cuando el corsario negro quedaba entrampado en la punta de una cumbre borrascosa y había que esperar hasta el día próximo para saber si el destino le jugaba finalmente una mala pasada o si nuevamente se inclinaba hacia su virtuoso lado finalizada la programación donde señoreaban deslumbrantes los titanes dogmatizados por el bien a todo vapor el oído se quedaba en suspenso el oído se quedaba con hambre el oído sucumbía al vicio de oír el suspendido y hambriento y vicioso se precipitaba a consumir la programación radial siguiente un espacio construido con lágrimas en desproporción oceánica y con madrastras plantadas en la vileza y con pobres buenificados por la pobreza y con negros que tenían el alma blanca como precisaba el narrador con matices trémulos defensivos y adosos espacio de accidentada peripecia vital que provocaba el naufragio feliz de la sensibilidad adulta que quedaba postrada ante el complot susurrado ante la causticidad nada sutil del villano ante la melancolía que la primera actriz nasalizaba para mayor gloria de su prestigio histriónico sensibilidad adulta que se me resistía y se me escapaba pero como eran las seis de la tarde y a las seis de la tarde adultos y menores nos juntábamos a comer pues también a las seis de la tarde adultos y menores nos juntábamos a devorar el racimo de emociones titilantes que de lunes a viernes obsequiaba la compañía Colgate de palmolive durante ese rato impreciso en que todavía no era la noche pero que ya no era el día hora del lobo dicen hora en que las tristezas se empecinan dicen hora en que cada quien encilla su insatisfacción dicen hora de agradecer una comida a la que le faltaba puntualmente sorpresa y variedad palmolive el famoso jabón embellecedor que en sólo catorce días le deja el cutis más bonito y seductor presentaba la novela palmolive a la que le sobraba puntualmente sorpresa y variedad estremecida nuestra moral tribal de familia unida por el amor y la carencia oímos las indecencias tramadas por una hermana contra la otra en la novela palmolive titulada peor que las víboras vulnerada nuestra almita de gente pobre pero decente que aspiraba a más y mejor decencia oímos los suplicios judiciales de la muchacha pobre pero decente que asesinó a quien con impunidad de rico todopoderoso le robó la sacrosanta prenda de la virginidad en la novela palmolive titulada yo defendí mi honra estremecidos vulnerados esperanzados acudimos a nuestra cita con las novelas palmolive tituladas el derecho de nacer los que no deben nacer el collar de lágrimas el dolor de nacer mujer negro es mi color el color de mi madre el hechizo maldito de tus labios el pasado de su marido el lagrimal nos quedaba exprimido el asombro inhábil el pecho reventado porque las pasiones arrendadas por la compañía colgate palmolive se batían como claras para merengue crecientes espumosas sostenidas pasiones de solterona con secreto pasiones de noviazgo impedido de culminar en boda por causa de una tara sanguínea pasiones de moribundo que reservó el aliento postrero para confesar una empantanada verdad naturalmente el batido de la pasión tenía su no va más allá su aquí fue troya su despelote de espíritu y de víscera cuando la protagonista intransigente bella rubia hasta el abuso descubría que su madre no era otra que la negra que traía la leche a veces las carcajadas sulfúrias de la antagonista que indefectiblemente se llamaba Sandra o se llamaba Lucrecia terminaban el capítulo a la vez que ascendía grandilocuente y sobrecogedor el tema musical compuesto por el fulano Tchaikovsky o el fulano Wagner y demás sutanos que con sus genialidades vitaminaban el fundamento melodramático de las radionovelas carcajadas que nos dejaban azorados deshabitados de aire y ante el espectáculo de perversidad rampante y campechana acabado de padecer algún miembro experimentado de la familia como mi abuela catequizaba Sandra tendrá que pagarlas Lucrecia tendrá que pagarlas versículos de mi abuela que indefectiblemente conseguían suspiros aliviados y aliviados a sentimientos con lo que la vida fuera de la cajita de madera complicada por tubos y botones retomaba su curso ralo hasta que los ojos me salvaban del abandono de los oídos ojos cómplices que patrocinaban un nuevo deslumbramiento mientras los adultos gozaban de la irrefrenable y frondosa chistosidad del comediante Diplo ofruncían el seño porque el comentarista de la actualidad mundial Francisco Acevedo hablaba de nuevas incursiones de los aliados en los frentes bélicos ojos cómplices míos resistidos a los clamores del dormir ojos que leían por centésima vez a Misia a Pepa y a Constancio Vigil en algún viliken ya deshojado a la pequeña Lulu y a los tres cerditos en algún paquín deshojado digo paquines y digo viaje entusiasmado por entre los pormenores de la sorpresa garrafal una rabieta del pato Donald lo levantaba tres pies del suelo Perla la novia del superratón se llenaba la boca de aes pánicas por la cercanía de Pedro el malo los tres cerditos vivían en carrera acolondrada por el acoso del lobo feroz muchos años después cuando asistí a los congresos eruditos a pedido de los ruidos discordantes de la celebridad oí de boca sapientosa que la lectura insistente y reincidente de Paquines y el disfrute descarado de los mismos impulsaba el estancamiento intelectual y reflejaba dolorosas tendencias imbeciloides pero en aquella sala de vivienda reducida los Paquines vilipendiados por el monstruo de la opinión excitaban la mirada en la que se quemaban los fuegos finales de mi infancia porque mezclaban con audacia e indiscriminación la realidad y la fantasía y reducían el desencanto o el cotidiano incoloro de una vida medio feucha una vida medio católica una vida totalmente sentimental vida que en día de año viejo o día de las madres animaba mi tío Luis con la declamación artesana y vehemente de poemas famosos como el brindis del bohemio y el duelo de la cañada vida que saboreó los júbilos cuando se fue a la calle a aplaudir las visitas de la novia de América y el ciclón del Caribe diosas de celuloide mejor conocidas por sus nombres de marquesina libertad Lamarque y María Antonieta Pons sin publicidad estentórea llegó mi porvenir y aquellos días hechos pasado con el paso de los días y aquellos retazos pintorescos hechos recuerdos desactivados de su potencia explosiva consiguieron su reposo en el baúl de guardar mezquindades y fragancias que es el corazón también reposó en el corazón la temprana juventud con su pesada carga de inseguridad y recatado desorden también la juventud media que forzó el inventario de lo vivido y lo pospuesto con el porvenir llegó la adultez con la adultez llegó el adulterio con la madurez llegaron simultáneamente la deleitosa sumersión en la soledad el desprecio por el precio que se le paga a la ambición y el encuentro con las ciencias del mañana las ciencias novísimas que juraron arrasar con todo lo reflexionado hasta el momento previo a su designación como ciencias del mañana la idiótica la puñética la mierdótica ciencias sectarias ciencias tenebrosas ciencias jeringonzantes con la madurez también llegaron el cinismo la desconfianza la burla tajante de las masturbaciones mentales la burla de la fe dogmática en los pajaritos preñados de lunes a viernes todo era radionovela paquín escuela pública e insistencia de una vecina en que sintonizáramos el programa el destino está en sus manos programa que según la prescripción debía escucharse con el alma suplicante y las manos puestas sobre la cajita de manera complicada por tubos y botones mientras el animador el cubano Hernández Zamora predicaba desgalillado y visionario pon tu pensamiento en mi pon las dos manos sobre la radio y pide con la fe que mueve las montañas pide con la humildad el pecador arrepentido pero pide 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 que el despino está en tus manos mi tío Luis declamador vehemente y artesano practicante de la bayoya y de la herejía benigna parodiaba la prédica desgalillada y visionaria con una coplita demoledora que la familia oía con la sonrisita bayoyera y benignamente herética de andar por casa pon tu pensamiento en mi las manos sobre la radio y así veras olegario como te crece el pipí de lunes a viernes todo era radionovela paquín escuela pública e insistencia de la vecina el domingo era misa por la mañana barquilla e tuti fruti por la tarde y el sábado era la fiebre del sábado por la noche el sábado era la balacera el sábado era el espanto que boquiabría el sábado era el triple programa de cine culminaba el triple programa de cine la proyección de la serie el título particular de cada serie era secundario la bala de bronce los peligros de paulina el hombre de la máscara de hierro flash gordon la mujer araña el hombre invisible la sombra el hijo del conde de monte cristo rocambole el título no importaba nadie se empeñaba en memorizarlo el público iba a ver la serie estreno absoluto o copia nueva o copia vieja que se partía pero la serie te espero en la serie se decía la noche del sábado me encuentras en la serie se decía lo principal de la serie era el encrenamiento de las noches de sábado por los finales crispantes en los que el muchacho o la muchacha se libraban del peligro monumental con ingenio y agresividad súbitas contrastantes con la imprevisión y la torpeza del sábado anterior para otra vez caer imprevista y torpemente en otro atolladero del cual se librarían el sábado siguiente en un infinito de metidas de pata y segundas oportunidades que ni los sortudos buen día tuvieron durante sus 100 años de soledad como acompañamiento de la serie plato fuerte de aquellos sábados por la noche se exhibían dos dramas de vaqueros con mucho indio despansurrado con mucho cuatrero encarcelado con mucha frontera extendida con mucho Cisco Kid mucho Roy Rogers mucho Bob Steele mucho Hopalong Cassidy consumidos desde un banco que semicirculaba su incomodidad en el venido a menos Teatro Victoria de Humacao boleto de 11 centavos boleto de gallinero o de pipe como se conocía la tercera planta al Teatro Victoria solo iban la clase pobre pero decente como atajaba mi tío Ramón que me llevaba y la clase encanallada o plebeya como también atajaba él cuando quería juntar los limpiabotas las prostitutas los chulos que en número considerable nos rodeaban gente eructante gente pedosa gente psicotuda gente que se metía con los artistas que trabajaban en la pantalla exigiéndoles apresuradas lujurias y todo tipo de cochinadas y otomías si Bob Steele pongamos por caso se despedía de bonita a Granville con una discreta y caballerosa inclinación de cabeza y la cámara retenía el rostro de bonita Granville que sonreía con una coquetería apaciguada por la timidez algún libertino algún insolente algún hijo de la gran maldad gritaba Bob dale carne a bonita Granville mi tío Ramón pobre pero decente como atajaba tragaba en seco y yo lo miraba con recelo y pena hundido en la oscuridad hundido en el mal rato a una pulgada del ataque cardíaco el mal rato se convertía en afrenta personalísima cuando un coro susurrante y maledicente oproviaba la aparición en la pantalla del vaquero favorito de mi tío Ramón coro que parecía larga y artísticamente ensayado jopalón 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 es maricón y da el culo por un vellón como si la acusación de la práctica del pecado nefando y complacencia en la misma no fuera injuria bastante un segundo coro susurrante y malediciente corregía el primero y devaluaba la oferta contractual jopalón 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 es maricón y da el culo por un botón mi tío Ramón buscaba la paciencia en un cielo evitado por el techo del teatro victoria después a media pulgada de la apoplejía mi tío Ramón bajaba la cabeza para inventar una serenidad demencial suerte de ejercicio yogui que inflaba la paciencia hasta rozar las vísperas de lo infinito una noche de sábado en que la acusación vandalizó el espacio completo de la tolerancia de mi tío Ramón mi tío levantó el trueno acusador de su voz repentinamente peligrosa y lanzó unas palabras que no acabaron de morirse palabras que se tatuaron en la vergüenza de cuantos compartíamos aquella fiebre del sábado por la noche gente profana un silencio atroz se cuajó motivado por la furia o por la palabra misma escogida para revelarla o acaso el desconocimiento de su significado pleno armó la palabra con el detente de la sospecha y del temor la acusación fue también un supremo tapaboca consolidada la respetabilidad de la pobreza decente que juraba encarnar mi tío Ramón acallada la irresponsabilidad de la gente chusma la gente gentusa la gente profana el viril Hopalón Cassidy remató inevitablemente los indios que le quedaban por rematar y el redundante The End se sobreimpuso a su rostro generoso y duro aquella noche estrenó mi ignorancia una palabra que se quedó a vivir conmigo para siempre profana muchos años después cuando el merodeo por el diccionario se convirtió en una manía utilísima tropecé con ella como el lazarillo despierto para siempre por el golpe contra el toro de piedra aprendí entonces de una vez y hasta saciarme que toda definición es arbitraria e incompleta y que no obstante la inexactitud puede tener eficacia siquiera poética y que la misma gente que mi tío Ramón llamó profana podía reverenciar sacralizar la rabia ajena reconocer los límites de la transgresión que es una fórmula sociológica que equivale al rastrero dicho mono sabe árbol que trepa de la frase gente profana salte a la adolescencia ese reino primigenio de la alegría parecida a la tristeza parecida a la alegría después ahora mismo el porvenir llegó y los códigos que encierran el placer y el amor se descifraron después ahora mismo la acumulación de los días que uno llama la vida registró las profecías que hacían los boleros que cantaba Daniel Santos hay veces que uno cualquiera se encuentra la dicha a la esquina al doblar y hay quienes dan la existencia buscando un poquito de felicidad después ahora mismo la letra de los poemas con música que escribió Silvia Rezach recordaron lo corto que es el amor y lo largo que es el olvido triste caravana de recuerdos por mi mente ha pasado rastro de nostalgia que ha quedado de ese amor ya fracasado ojos que te buscan aún sabiendo que ya no estás a mi lado labios que suplican el milagro de tenerte entre mis brazos después ahora mismo el porvenir se hizo un largo trayecto entre la adolescencia y la muerte como trayecto de guagua pesetera que se detiene en todas las paradas la de la fe en la salvación por la amistad la de la desconfianza en las grandes simplificaciones políticas la de la total confianza en la sensualidad la de las ilusiones perdidas y encontradas la de la militancia en los poderes frágiles de la literatura y en ese largo trayecto uno quiso escribir y le reclamó a la memoria y al destino voraces y la recuperación se produjo se intentó de la familia de la clase de la estupidez formativa de la violencia del humor que se practica en nuestro continente humor que emana por igual de los sándwiches de metafísica y angustia francesada que digieren los queridos hermanos argentinos y de los tambores vuduistas para acompañar la muerte de los cabros que deleitan a los queridos hermanos haitianos de los paréntesis a la realidad áspera como la radionovela el paquín el serial de cine de todo lo que era subterráneo subdesarrollado subliterario de todo lo que era subalterno del modelo que en algún lugar imperaba prestigiado indiscutido sacralizado el cine de Orson Welles y Akira Kurosawa las novelas libertarias de Sartre el teatro católico suntuoso de Paul Clodel la textualidad declamatoria de Pedro Prado la enciclopedia del tesoro de la juventud canibalismo recuperación de la circunstancia de la gente profana de la gente blasfema de la gente chavacana de la gorda vivencia soez que nos alimentó dígonos por primera vez en conciencia porque los soez estuvo siempre dispuesto y en oferta para un amplísimo sector humano de nuestro continente y no solo los soez estratificado por su composición zafia grosera reputadamente vulgar que en la literatura hispanoamericana más reciente se aprovecha en compadre lobo y se está haciendo tarde en laguna de los mexicanos Gustavo Sainz y José Agustín en solo cenizas hallarás del dominicano Pedro Vergés en aires de tango del colombiano Manuel Mejía Vallejo en encancaranublado y vive y vacila de los puertorriqueños Ana Lidia Vega y Juan Antonio Ramos textos en los que la agresión se centra en la indiscriminada expresión burdelizada y fecal en la vociferación desfachatada de la genitalia en el desorden de la convivencia en fin en la nostalgia del fango y en la mística de la mierda para dar noticia de dos recurridas afirmaciones francesas pero también los oés travestido de solemnidad como se expresa en la novela en octubre no hay milagros del peruano Osvaldo Reynoso o los oés que solapa con la cursilería rosácea que reincide en las novelas del argentino Manuel Puig los oés entonces no solo sirve de materia literaria para unos escritores procedentes de zonas marginales productoras de ignorancia y gusto criminal bajura intelectual o en abierta simpatía con ellas también propicia la asunción colectiva de una identidad social una identidad política porque la investigación crítica de los oés revela una toma de venganza una ofensa sostenida y consciente un confabulado protocolo de desenmascaramiento encargado a la transgresión del cultivo a la indisposición a guardar la norma a la chacota a las gracias y las gentilezas a la desintegración que integra a pesar suyo la antinorma la antigracias la antigentileza integra formula normatiza porque los oés es el discurso de ruptura de toda la gente profana que en el mundo ha sido como aquella que guarecida en la oscuridad del tercer piso del teatro Victoria reservaba para sí el desafío del insulto la rebaja de unos héroes estofados con negaciones propias y ajenas con represión porque los oés es la respuesta de la gente que se atreve a ser profana descreída insatisfecha respuesta que coloca entre ella y la represión los oés es la voluntad de encubrir lo sospechoso de divino de alejado de minoritario para inmediatizar lo humano lo corporal lo asequible para todos independientemente de su lugar social su apellido su encumbramiento o su bajura su primitivismo o su sofisticación Bob Steele no seas pendejo date cuenta que bonita Granville quiere meter mano es una transcripción razonable de la emoción desatada en un cuello alto ornamentado por la castidad de un camafeo o también en la boca pintarrajeada de una moza de estas que llaman del partido y es que toda sociedad se precipita a minar a través de la ofensa verbal aquello que la oprime física y moralmente el merengue mataron al chivo y se lo comieron sirvió de expansión dominicana durante los días posteriores a la liquidación del tirano Trujillo el secular anticlericalismo español que alcanza su mejor expresión artística en el cine de Buñuel como Viridiana y Tristana la excepcional novela de Clarín la regenta y las comedias bárbaras de Vallenclán es otra muestra ebulliente de esa actitud que la gente profana haga su discurso crítico de la realidad circundante sojuzgante no incomoda mientras el mismo se produzca en los límites de sus dominios discurso intramuro que confirma la safiedad la plebeyes la incomodidad comienza cuando la safiedad y la plebeyes borran los límites y transgreden y vulneran lo que tuvo fama de delicado de solvente de fino la expresión cruda no molesta mientras la propiedad pone como muestra de liberación como muestra de otra apropiación un integrante de las clases privilegiadas Marta la protagonista de Who's Afraid o Virginia Woolf de Edward Alby acumula indecencia tras indecencia acto tras acto amparada en su condición de hija de un presidente de universidad y esposa de un profesor su vulgaridad gestual y léxica patrocina una aventura bollerista benigna que complace al espectador Marta toma en préstamo el lenguaje sucio como otra conquista más de su clase burguesa que todo lo devora todo lo asimila y todo lo neutraliza pero cuando esa vulgaridad léxica es monumento de la calle de la intemperie la simpatía se hace económica astringente porque reconoce como lo hará la literatura la configuración de una identidad social una identidad política que en nuestro caso es común a una mayoría absoluta desperdigada por toda la geografía iletrada la geografía privada de nuestro continente mayoría con el rostro cambiante mayoría negra mayoría mulata mayoría India mayoría culí asentada en las favelas las villas miserias los caceríos las rancherías los arrabales las calles deambuladas con la pupila irritada por el desencanto y la desesperanza para entender una cultura hay que tocar lo más amargo lo más repugnante lo más horrible lo más oscuro dijo Julio Cortázar los oes es entonces el exorcismo de la vida agria de que se hizo cargo toda la literatura alterna arriesgada en sus materiales formulantes callejeos e inescrúpulos de losana y de la celestina maña y mañosidad de Lázaro y de Pablos y de los graciosos que bufonean por el teatro de Lope de Vega brincos y saltos de concolor corvo desmayados por el hambre como Pascual Duarte seres torcidos de los esperpentos revulsivo escatológico incómodo los oes ha conquistado el derecho de una poética de unas palabras liminares pero una en cambio permanente una comprometida con el dinamismo del último eslogan y la última procacidad la deformación reciente el engaño novedoso construido sobre las espaldas de la ignorancia una poética resistida a la culturitis que escamotea la cultura de espaldas a lo académico y correctísimo que se hacen insoportablemente carcelario una indagación hasta la consecuencia última de ese predecible desconocido que es el hombre desconocido ese que humilla y que ama a la misma vez que increpa y que bendice a la misma vez que patea y acaricia con igual desconcertante intensidad mientras en lo que se articula su poética reivindiquemos los oes e intentemos su razonamiento sobre todo su implícita advertencia y denuncia de un desequilibrio de cuya enmienda y sana corrección siempre se está a tiempo mientras en lo que se articula su poética que no interrumpa su curso dinámico y arrasador la fiereza la pachanga la joda histérica y quemante de los oes muchas gracias muchas gracias a todos por haber participado de esta celebración y fin de fiesta del departamento de estudios hispánicos nos veremos en agosto gracias 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 gracias